¡Suscríbete al canal! 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 Nancy Jocelyn González en Chapantongo, Beatriz Hernández Celestino en Guasalingo Hernández Ávila en Santiago de Anaya, Luis Enrique Baños Gómez en Mineral de la reforma a esta candidatura es previsto, muy polémica por el tema de que la diputada panista, con licencia, Arely Mayer y esposa del actual presidente principal Raúl Camacho pues se pasó para Morena y ahora será contrincante de sus propios correligionarios ahí está medio rara la cosa María Leticia Lucía por Tizayuca, Armando Mena López por Nopala de Villagrán Edith Barrera Aldo Licona Sosa en Acasochitlán por ejemplo déjenme, para Pachuca de Soto, Andrés Chávez Pumajero el empresario y que tiene por principal mérito pues el yerno de José Guadarrama ese es su currículum político en Nairmi Jardines Reyes San Agustín Clasiaca en Tula de Allende Malone Hernández Vadillo en Actopan Carolina Ramírez Vázquez ya les decía yo que allá en Simapán logra el presidente municipal Edith Marte que se registre pues su hermano Alán para ser ex candidato del PAN por el municipio de Simapán Aldo así es Andrés también tenemos más saludos gente que se está conectando con nosotros muchas gracias saludos para Ana Paulina Pilar Gutiérrez Anabel Jonathan Salcedo Edith Portillo Yaira Rosas Saúl Castillo Oscar Sánchez Jota Medina también Betty Guerrero Ricardo Sánchez Roxy Ángeles Muy bien pues me dicen me están escribiendo me dicen el pueblo está que arde compadre se refieren a Tasquillo porque ayer hubo un incidente en un tema de un intento de robo a un vehículo de lujo que estaban lavando en un pues un auto lavado ahí en la comunidad de Calvario según algunos testigos un grupo armado un par de personas llegaron a tratar de llevarse el vehículo se le llamó a la policía y hubo un enfrentamiento entre estos sujetos armados la policía con saldo de una persona un policía muerto en ese momento herido al recibir los primeros auxilios perdió la vida y también un civil muerto ¿no Aldo? así es Andrés ese reporte de policía generó una enorme enorme movilización policía que en la zona incluso hasta el helicóptero sobrevolaba la zona por supuesto las redes sociales se incendiaron allá en Tasquillo pues que desafortunadamente conforme han pasado los meses y los años el tema de la inseguridad ha crecido exponencialmente ¿no? hay tema de tráfico de personas hay tema de narcomenudeo hay tema por supuesto de robo de combustible a ductos de Pemex el famoso huachicón ni qué decir del problema de la pelea por la disputa por las rutas de transporte entre un larguísimo etcétera allá en esa zona del Valle del Mesquital Así es Andrés como comentas de acuerdo con la policía estatal por medio de una llamada de emergencia se dio aviso de un supuesto secuestro de una persona que se encontraba a bordo de una camioneta de lujo en la comunidad de Calvario debido a este hecho se implementó una operativa a la zona donde al llegar a un paraje conocido como el epazote se localizó sin vida al hombre que presuntamente había sido privado de su libertad minutos más tardes en la comunidad de Tetsu los cuerpos de seguridad localizaron un grupo de al menos ocho personas armadas en cuales viajaban en una camioneta escoltada por motocicletas a notar la presencia de las fuerzas policiales dichos sujetos iniciaron detonaciones de arma de fuego hiriendo a un oficial de nombre MCJ de quien fue trasladado al hospital pero horas más tarde perdió la vida durante el operativo se logró detener a Mario N el cual fue trasladado al ministerio público para determinar su situación jurídica hasta el momento no se tiene mayor rastro de los involucrados quienes huyeron sobre la carretera de Tecosautla bueno la carretera que une a Tasquillo con Tecosautla es una carretera vecinal que va por la comunidad de Tetsu que se está limítrofe con la carretera 85 que va hacia Simapán después la comunidad de Caltimacán San Pedro Cuauhtémoc que le pasó para allá es para hacia la zona de la presa Fernando Iria es para donde llegaron una zona que déjenme decirle ha cobrado especial interés entre la gente de por ahí aquella zona por el tema de la inseguridad desafortunadamente bueno esto sucedió anoche allá en Tasquillo y prende las alertas en un momento complicado vienen elecciones tenemos una circunstancia sanitaria pues prioritaria y por si fuera poco pues ahora se presentan estos hechos de violencia de esta violencia Aldo así es Andrés de hecho como comentas esa persona estaba prácticamente lavando su vehículo hay un auto lavado llegaron unos sujetos armados lo levantaron y fue trasladado hasta la comunidad del Pasoyote donde fue encontrado sin vida el tema es delicado el tema es delicado pues vamos a ver que sucede más adelante mucha gente me llama me piden que si tengo los nombres de tal o cual candidato en tal o cual municipio hasta el momento lo que les hemos comentado es el digamos la cosecha que logramos no tenemos el reporte oficial del instituto estatal electoral que en la noche de ayer madrugada de hoy nos hicieron favor de darnos este último reporte el partido de acción nacional que si nos mandó la lista completa el revolucional institucional que también está en este momento pues haciendo los últimos ajustes para mandar la lista completa la lista completa la verdad es que este asunto ayer concluyó muy noche y yo le prometo que en los próximos días quizás mañana mismo tengamos ya los listados completos de cada uno de los partidos y sus registros les decía yo Podemos es un partido de nueva creación un partido estatal muy ligado al profesor Moisés presentó 84 registros es algo importante porque tiene que primero una de las condiciones para participar es que tiene que ir solito sin alianzas sin coaliciones sin candidativas comunes tiene que ir solito a enfrentar esta elección presenta 84 propuestas y bueno pues el objetivo es por supuesto ganar en aquellos municipios donde tenga mayor representación pero siendo más conservadores yo le diría que el propósito de partidos como Podemos como Partido Encuentro Social como Más por Hidalgo es alcanzar el 3% de la votación que exigen las autoridades electorales para conservar el registro y participar en las próximas elecciones ¿no? muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx recuerde las vocales radio están transmitiendo también en 11 estaciones para todo el estado de Hidalgo y en Facebook Live volvemos visita nuestra página www.vocalesonline.com.mx y su grupo ilusión continuamos con más estás escuchando vocales radio ¿qué pasó? hace mucho frío ¿por qué no te pasaste para los de periodicando ando si quieres terminando ya está ya está perfecto viejo yo no tengo todos los listados les mando lo que tengo porque hay mucha gente que me dice oye si lo tuviera se los enviara ya lo hubiéramos publicado no lo tengo nada más lo que les comenté ahorita que dejamos después de otras 30 minutos de comerciales tú lo dirás de Chía pero este pero este busca la convocatoria en www.gob.mx diagonal con ap o http 2.2 ya tengo el del PRI ahí se pasa ¿verdad? pues no lo tengo nada más tengo el boletín xhbcd y dago radio 98.1 fm transmitiendo con 3000 watts de potencia aparente desde carretera federal yo pensé que ya me habían mandado a la lista tasquillo por morena sé que es una licenciada Claudia que me parece que vive en San Pedro precisamente donde hablaba Aldo en la zona allá en los límites entre Tecozautla y Tasquillo Tasquillo hace límite hacia el nor orien nor oeste noreste con Simapán arriba y con Tecozautla la zona de la presa Fernandiria por ahí por ahí vive la verdad es que no la conozco es la primera vez que escucho hablar de ella he visto un par de videos donde se presenta pero no no sé más no sé más muy bien volvemos a las vocales muchísimas gracias estamos transmitiendo a través de la red de Hidalgo para todo el estado 11 estaciones enlazadas desde muy temprano para llevarle a usted lo último y lo más importante en materia de información política y social por supuesto gracias por sus mensajes estamos transmitiendo en Facebook Live y estamos en la plataforma de YouTube ahí están las vocales radio en la línea telefónica le agradezco muchísimo que esta mañana pueda platicar con nosotros el maestro Roberto Cardiel Soto él es director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del INE maestro como está muchísimas gracias muy buenos días muy buenos días muy contento de estar acá con ustedes y con su auditorio maestro pues tenemos ya se reinició el proceso electoral para renovar los 84 municipios para el estado de Hidalgo ahí en Coahuila también se reinicia ellos van a renovar su congreso local señor es muy importante es muy importante en medio de la condición que vivimos en Hidalgo en Coahuila y en todo el país y en todo el mundo pues el tema de la atención a la salud del tema de la prevención por el asunto de la pandemia COVID-19 para el Instituto Nacional Electoral entiendo que no ha sido ajeno que ha sido un tema toral dentro de sus actividades dentro de sus directrices este asunto ustedes están llevando a cabo una capacitación una un programa para reforzar todas las medidas que tienen que ver con el asunto del cuidado a la salud con el cierre a cualquier posibilidad o a la mayor posibilidad de contagios de COVID-19 podría describirnos un poquito en este reinicio en este pues no sé reinicio del proceso electoral maestro que es lo que está haciendo esta el Instituto Nacional Electoral el área de capacitación electoral y educación cívica para pues cuidar la salud de la gente que está trabajando dentro de los OPLES y la gente que pues iremos a votar el próximo 18 de octubre que es la fecha marcada para Hidalgo señor así es si bueno se trata de retomar las actividades que se pospusieron derivado de la emergencia sanitaria como como muchas otras actividades en un principio la elección se postergó muchas actividades se suspendieron hasta que tuvieron tuviéramos más información comprendiéramos un poco más cómo se transmite este virus qué es lo que puede ayudarnos a disminuir el riesgo de contagio y bueno esto de suspender las misiones postergarlas se dio en buena parte del mundo y ya los países han ido retomando su calendario electoral México no es la excepción aunque hay que decir una cosa importante tú lo has comentado muy bien se dan elecciones pero no como siempre se dan elecciones con nuevas medidas con nuevos hábitos que buscan justamente armonizar nuestro derecho a elegir a nuestros representantes a quien nos gobernará pero también cuidar de nuestra salud y ahí para eso el INE ha tomado una serie de medidas una serie de decisiones simplemente en protocolos de atención sanitaria que hagan factible la realización de las actividades del proceso electoral pero en un marco de seguridad sanitaria por ejemplo con lo que me preguntan en materia de capacitación lo que estamos haciendo para los próximos viernes es buscar a los ciudadanos y ciudadanas que resultaron porteadas en Coahuila para atender las casillas en Coahuila Hidalgo y te puedo hablar de que Hidalgo son 26.849 personas que estaremos visitando a partir del próximo viernes nuestros capacitadores quienes llevan un material unas herramientas de trabajo especialmente sanitizadas especialmente desinfectadas cortan un cubrebocas cortan una careta usan líquido gel más bien que nos ayuda a darle seguridad a la ciudadanía que vamos a visitar de que estamos cuidándonos para cuidarles también a ellas y a ellos que la capacitación pueda realizarse de manera virtual esto es importante porque desde el 2016 el INE viene implementando mecanismos de capacitación virtual pero ahora como en muchos otros ámbitos derivados de la emergencia sanitaria pues estamos impulsando mayormente esta capacitación virtual ¿no? por otro lado por ejemplo la participación en simulacros lo estamos limitando nada más a 7 personas por simulacros para guardar las medidas las medidas de distancia físicas y bueno con ello completamente las recomendaciones de las autoridades y los expertos en salud ¿no? durante la jornada será otra cosa otras medidas por ejemplo una muy importante que hay que enfatizar desde ahora y con la ayuda de ustedes podemos llegar a más personas para poder informarles es que en la jornada electoral en el lugar de las capillas no se podrá acceder si no se cuesta con cubrebocas es importante porque es una medida que en el ámbito internacional incluso en las elecciones de todo el mundo ha demostrado ser eficiente el uso de cubrebocas durante todo momento guardar la distancia física en la fila de la casilla si es que hay fila entre otras medidas que les indicarán en la propia casilla estamos platicando con el director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del instituto nacional electoral el maestro Roberto Cardiel Soto esto que nos dice el señor es fundamental primero hay garantías hay se están haciendo todos los protocolos se está cumpliendo con todo lo que marcan las autoridades de salud para llevar a cabo esta capacitación miles de capacitadores van a salir a las calles de Hidalgo para ir directamente a donde están las personas que han sido insaculadas que van a participar como funcionarios de casillas para hablar sobre si el procedimiento que se lleva a cabo el día de la jornada pero también para hablar sobre las medidas sanitarias que se van a implementar pues para el caso el día de la jornada me llama mucho la atención señor y esto hay que me parece que hay que ponerle acento en el tema va a haber por supuesto ser obligatorio el uso de cubrebocas si usted quiere ir a votar el próximo 18 de octubre tiene que llevar su cubrebocas porque si no no se puede usted acercar al tema de la casilla y otro no se espante si usted ve una fila así muy larga es porque se va a respetar la sana distancia y esto va a ser que a lo mejor en donde haya gente formada pues se pueda ver un poquito más de como decirlo este maestro pues así como como que se va a tardar uno más pero no es así ¿no? fíjese que que no normalmente recordemos nuestra experiencia votando es cuestión de minutos lo que nos lleva votar aún en elecciones muy concurridas la verdad es que casilla a casilla únicamente se pueden recibir máximo de 750 votos distribuidos en una jornada de 8 a 9 horas de votación entonces la verdad es que no hay una cantidad enorme de fines enormes porque además el proceso es muy ágil en este caso no se afecta la agilidad del proceso porque en realidad no hay ninguna actividad digamos extra que se tenga que desarrollar la casilla simplemente se va a dar las cosas de manera distinta le pongo un ejemplo cuando vamos a votar el presidente nos pide entregarle nuestra credencial para que él pueda verificar que nos encontramos en el listado nominal que pertenecemos de la inspección y que la credencial pertenece a la persona que la aporta ¿no? pero en este caso ya no se le va a entregar físicamente sino que colocará la credencial sobre la mesa para que el presidente pueda observarla evitando el contacto físico digamos con la credencial entonces cosas como estas que son diferentes pero que en realidad no consumen más gente exactamente digamos que es un cambio como de ahí de la forma pero al final pues no solamente es algo que va a llevar el mismo tiempo y esto también por eso le decía yo maestro reiterárselo mucho al auditorio no se va a usted a atarmar más quizás vea que vamos a manejarnos de diferente manera pero el tiempo será el mismo muy rápido usted podrá ir a emitir su voto y podrá salir de la casilla prácticamente después de pocos minutos señor este tema de las insaculaciones el INE lo va a hacer en dos partes había una primera insaculación y una segunda insaculación ¿cómo está este tema maestro? con mucho gusto no de hecho se acaba de desarrollar la insaculación la segunda insaculación recordemos que la primera es la que en la que sorteamos al 13% de cada sección así es y luego vamos a visitar a los ciudadanos para recabar algunos datos y verificar cumplan con los requisitos de ley todos los quienes cumplen con los requisitos de ley todas las personas pasan a una a una segunda base para sorteo y este segundo sorteo ya se realizó en este caso para el caso de Hidalgo resultaron sorteados 26.849 personas las que comentaba hace un momento y a ellas ya las vamos a visitar con su nombramiento en mano ya donde les diremos qué función van a desarrollar el día la jornada electoral esto es importante porque en el modelo mexicano son las propias ciudadanas y ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos entonces ya justo con esta información podemos salir a las calles recorrer las colonias y barrios de todo el estado para entregar los nombramientos y capacitarles en las funciones que van a realizar y también los procesos de seguridad sanitaria que tendremos que seguir para cuidarnos todas y cuidar a todos muy bien muy bien pues a partir de mañana empiezan las visitas 21 de agosto mañana viernes inicia ya las visitas a estas 26 mil 849 personas que fueron insaculadas y que van a participar como funcionarios de casilla en la próxima jornada del 18 de octubre donde habremos de renovar los 84 ayuntamientos para lo que corresponde al estado de hidalgo el maestro Roberto Eichel Cardiel Soto señor le agradezco muchísimo que esta mañana nos regale unos minutitos para platicarnos sobre las actividades del instituto nacional electoral por supuesto vamos a seguir en contacto maestro ojalá y nos pueda volver a platicar como va el desarrollo de la jornada como vamos acercándonos al día cero y por supuesto las vocales radio siempre los micrófonos van a estar abiertos al director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica el maestro Roberto Eichel Soto señor buenos días hasta luego gracias a ver vamos al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos en un momento sigue las transmisiones de vocales radio en youtube vamos a mensaje saldo porque todo el mundo quiere saber o que quieres te va a pasar va a pasar serón también pero aunque no salgas que te escuchen de este lado es cumpleaños de mi hija felicidades muchas felicidades maria jose muchas felicidades te llame en la mañana hija bueno ojalá al rato nos vemos por favor no te paras para sentarme por favor amigo que pasa amigo como te fue hermano que tal las veladas pues yo salí por unos tacos y seguían ahí si si se desvelaron lo llegué a comentar a unos grupos yo si me desvelé mucho antenoche o solo la noche antes me llamó la atención porque estaba ahí no sé si viste mi criado algo que este estaba en el camillón porque aparte no guardaban su sana distancia así que digas y alcanzo a escuchar no no lo grabé alcanzo a escuchar que sale alguien a gritar Anésimo Serrano por Movimiento Ciudadano dije que vale que vale se esperaba de todo este yo como mucha gente me decía oye yo creo que podía pasar cualquier cosa la primera sorpresa si podemos llamarlo sorpresa es que Benjamín estaba Benjamín Rico estaba prácticamente iba sobre Vélez al final se decide que sea Sergio Valles otra sorpresa el tema de Tulancingo el tema de Tulancingo porque se decía que sí que no el grupo universitar finalmente sí ese grupo universitar es Damián otra sorpresa es lo que podemos decir de Mineral de la Reforma con Areli Maya que estaba en otro partido y se pasa Morena de un día para otro creo que brincó muy rápido que me dices de la designación de Morena por ejemplo también para los videos el de Canek oye lamentable el del Cantate Canek por otro lado para hacerlo así te al menos en mi caso cada uno o sea haz de cuenta que tú ves el video de Canek y dices ese es Canek y ves el Cantate y dices ese es así es su trayectoria su personalidad su currículum su estatus todo así bien claro quién es quién pero ya pero ya cuando te metes a temas personales qué clase de persona eres qué clase de político eres qué clase de ser humano eres ahí quedó de evidencia ahí quedó tampoco bueno tampoco nos vamos a asustar por eso digo sorpresa sorpresa no es sorpresa no es volvemos solas vocales radio muchísimas gracias a mis compañeros en las 11 gerencias de que significan el sistema estatal de radio es gracias a ellos que todos los días podemos establecer este vínculo de 7 a 30 de la mañana a 8 a 30 lo último y lo más importante en información política y social quienes nos escriben a quienes están mandando mensajes de verdad les agradezco estamos transmitiendo en www.vocalesonline.com .mex que es nuestra página oficial en facebook live en youtube ahí estamos esta mañana ya está aquí en cabina Arón Oviedo periódicando ando amigo cómo estás qué tal mi querido Andrés ahora sí me mandas llamar muy temprano pues es que el tema lo amerita estamos en una efervescencia política electoral los partidos políticos ayer concluyeron su registro Sando Falcón estuvo dos días ahí pegado al instituto estatal electoral sin comer sin dormir se han tenido casa de campaña ahí porque el tema pues el cierre del registro que se dio ayer en el último minuto del día 19 de agosto pues generó hablábamos fuera de la transmisión de radio de sorpresas aunque yo insisto no son sorpresas bueno pues esperábamos que hubiera de todo como en botica como siempre pongo el ejemplo es como meter la mano un bote de tamales a ver cuál te sale por el vaporcito y bueno y también como dice el refrán el que nace patamal el cielo le caen las hojas ¿no? a ver Aldo que te parece si empezamos con mensajes este último bloque cuéntanos así es Andrés saludos también lo que pasa Oscar Sánchez desde Huichapan mando un saludo a Aron muchas gracias Juan López buen día a todos de Vocales Radio Elizabeth Martínez excelente día en la cocina Ángeles ahí en Tasquillo nos piden un saludo para todo el personal que saludes Aldo muchas gracias saludos a ver mi amigo Aron Oviedo que todos los días nos hace el favor de leernos de estar con nosotros para platicar sobre las portadas nacionales pues lo hemos venido cambiando un poquito el formato por el tema del tiempo y yo me saltaría todas las portadas nacionales para resumir hoy el caso de Lozoya ayer se filtró una denuncia una declaración es un delito federal esta filtración la tenemos todos ¿no? claro y este pues aventó como dice por ahí el refrán aventó con un ventilador aventó el Lodo con un ventilador Aron pues mira histórico ¿no? porque prácticamente acusa a tres expresidentes da cantidades ya también habla de algunos diputados algunos senadores para y ex candidatos y ex candidatos ahora sí que que más nos pudo haber hecho falta ¿no? entonces esta declaración que ayer se filtra la empiezan a sacar en los diferentes medios portadas en todos ya estaría además leerlas creo que a ninguno le faltó y pues bueno vamos a ver ahora cuáles van a ser las declaraciones de todas estas personalidades ¿no? en su momento Enrique Peña Nieto decía ¿no? si me citan declaro Felipe Calderón que salió como todos los días ha salido embarrado Peña Nieto perdón Peña Nieto Felipe Calderón ya han declarado al respecto ayer también se conoció que el ex candidato del PAN Ricardo Anaya que el ex candidato del PRI José Antonio Mid que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público de este país Luis Videgaray y amigos que le acompañan y los que se acumulan en la semana recibían millonadas ¿no? por parte de este señor Lozoya ex director de Pemex supuestamente recursos producto de sobornos a la empresa Odebrecht a la constructora para pues mil cosas también ex diputados federales ¿no? que supuestamente se sobornó a varios diputados de diferentes partidos al hoy gobernador de Puebla para que votaran a favor de la entonces en 2012 ¿no? 2012-2014 la reforma energética Emilio Lozoya es un tema ya mediático es un tema que ya no va a ser legal porque al hacer público los videos el presidente de la república al hacer públicas estas denuncias pierden su efecto legal ¿no? entonces pues salvo lo que ustedes dos opinen mis queridos amigos este asunto ya se volvió un circo pero un circo mediático no un circo legal por un lado fíjate que ayer Anaya decía que le provocaba repudio ¿no? y después también mí decía que prácticamente negaba estas acusaciones de Lozoya y decía que que él prácticamente esta acusación no le llegaba a él pero dices bueno ahora vamos un video se habían prometido hay horas de video pueden salir más el propio presidente dijo pero se supone que no te puedes presentar pues es una prueba este te asienten no lo puedes dar a conocer pues estás violando el proceso exactamente puedes este dañar incluso aquí la investigación ¿no? por supuesto el momento que el presidente publica en su conferencia mañanera el video pierde su valor como prueba sí inmediatamente los demás empiezan a hacer ciertas declaraciones ¿no? Barbosa también decía que este pues prácticamente rechazaba esas acusaciones y que iba ahora sí a demandar ¿no? oigan y el expresidente Salinas otra vez ¿no? debe de estarse riendo don Carlitos pero pero pues ya de salir a a la madre patria ¿no? igual que una reya más pa'l tigre ¿no? miren una pregunta ¿está bien? qué bueno que se destapa la cloaca como dice hoy el diario Reforma qué bueno que hay una lucha para pues investigar y en su caso castigar a quienes hayan cometido actos de corrupción tan brutales ¿no? tan canallas como los que se están describiendo en los últimos días pero ojalá que alguien caiga a la cárcel ¿no? sí ojalá que este asunto no quede nada más en comentarios de Arón Oviedo en comentarios de Aldo Falcón de Andrés Torres ¿no? que alguien de verdad pues sea señalado y que se le compruebe si es que así es y que pues se sepa cómo estuvo el asunto porque si todo queda en acusaciones en pues todos este un asunto anecdótico y lejos de que verdaderamente se legitime y que lejos de que verdaderamente se limpie este asunto de que es un combate contra la corrupción el que ha emprendido la 4T pues va a quedar simplemente en un asunto de pues de horario esterar en Televisa ¿no? como la novela de Teresa como Marimar como un capítulo más ¿no? y el continuará pues no sabemos si puede ser incluso en este sexenio entonces pues si no hay este nadie que vaya a ser requerido bien ¿no? si tenemos a Lozoya este que lo trajeron de España en medio de también un circo y hoy está declarando firma de manera digital ¿no? ¿verdad? nunca empezó a la cárcel estuvo en un hospital oye le comprobaron que compró tiene varias propiedades en Baviera una de las zonas más hermosas no solo de Alemania sino del mundo ¿no? y este por ejemplo ahí si ustedes vieron los documentales sobre la segunda guerra mundial que consultan en la tele este la casa de descanso de Adolfo Hitler y Eva Braun estaba ahí en Baviera ¿no? entonces no hay bronca pues ya le que tiene dos casitas por allá ¿no? ¿de dónde las dejó? ¿quién se las heredó? este ¿dónde las dejó? ¿cómo las compró? no creo que haya sido no creo que haya sido con sus putos yo no sé que los vales de despensa que le tocaban en diciembre cuando era el director de Pemex pero bueno y no vamos a nada o sea nada más tiene dos casotas en Baviera ¿cómo las compró? ¿dónde obtuvo? ¿dónde está el 3 de 3? ¿dónde se hace declaraciones? y bueno y luego sale Carlos Salinas una vez más ¿no? sale Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Ricardo Anaya José Antonio Mid varios diputados el mismo hidalguense David Pechina ¿no? en ese entonces diputado federal y una serie de personajes que solamente se están señalando pero no hay ninguna acción judicial contra ellos ¿no? hasta ahorita son puros señalamientos falta ver citatorios o ya digo no me quiero alargar a tipo de órdenes de aprehensión pero si este tipo de citatorios que puedan dar ya más certeza ¿no? a lo que se ha estado hablando 30 segundos Aarón Oviedo ¿qué ves en todo este asunto? ¿cómo va a terminar? las declaraciones como ya se han estado dando ayer con Anaya con Barbosa con Videgaray y todavía falta la lista es grande mi querido Andrés entonces de aquí al viernes todavía vamos a atender más declaraciones pues ya mañana es viernes Aarón mañana pero acuérdate que tienen muchas horas para declararlo Ando Falcón yo creo que nada más va a terminar en un circo no va a pasar simplemente lo dije lo señalamos pero no hay acusaciones bueno pues a ver qué sucede ojalá ojalá que esto se esclarezca y que principalmente si este tema no se soluciona pues mejor vamos a lo prioritario ¿no? que tenemos una emergencia sanitaria que este país esté en una situación de emergencia en cuanto a la salud y enfoquémonos en cosas mejor más tangibles más urgentes que estarnos peleando por si si lo dijo no lo dijo si se lo robó no lo robó y no con esto estoy diciendo que los perdonen y no con esto estoy diciendo que se nos olvide no estoy diciendo que hay que atender lo prioritario lo prioritario para mí es la cuestión de salud en México y en el mundo no hemos superado esta emergencia más el tema económico exacto www.vocato